Yo quiero hacer cositas. Tengo mucho mierda, que están haciendo misiones por ahí, que no mierda. Niño, tengo dulce. ¿Cuánto es falta? Por lo menos, si nos fallamos a hacer esas misiones, se hacen cambios. ¿Ah? Tengo dulce. ¿Quieres? Te voy a dar, te voy a dar mi sniper. Con dos ferreros. Con dos ferreros. Anyway, gente. ¿Quieres Tavocrin también? Yo entendí. El que lo ha doblado de Tavocrin. Ay, demande. Estoy me matando.